Por ello, y dada la incertidumbre que existía cuando se ha organizado esta edición, contará con artistas nacionales reconocidos en el extranjero y con músicos internacionales vinculados a España o que ya se encontraban en el país durante la pandemia, para evitar desplazamientos y vuelos, ya que la máxima prioridad este año será garantizar la seguridad de artistas y público y para ello se ha diseñado un protocolo específico de higiene. Necesita continuidad, se merece y es nuestra obligación darle esa continuidad y permitir que esa historia continúe. Es verdad que de una forma diferente, pero tenemos que hacerlo también por responsabilidad hacia la sociedad, por esto que comentaba la alcaldesa, de la necesidad de reactivar la vida económica y efectivamente el festival es un motor muy importante para muchas empresas. Programar este festival ha sido una auténtica aventura, lo han anunciado tanto Gema como Valentina y podrían dar buena cuenta de ello cualquiera de los patronos que formamos parte del patronato, incertidumbre, miedos, cómo vamos a estar en el mes de julio, cuando afrontábamos los primeros comentarios en el mes de marzo, en el mes de abril. La realidad es que Cantabria, como el resto del país, han evolucionado bien ante una crisis sanitaria, Cantabria sobremanera y nos ha permitido ser punta de lanza en la recuperación económica gracias a la cultura. Y hemos decidido que sí, con una merma económica, pero que el FIS debía desistir. A las empresas y dentro de las instituciones me van a permitir que al INAEM le dé el lugar que le corresponde, esa apuesta firme, ese sentido de responsabilidad con el mundo de la cultura y esa implicación personal que ha tenido con este Festival Internacional de Santa Fe. Dos artistas nacionales con trayectoria internacional serán los protagonistas del concierto de inauguración el viernes 7 de agosto, el violonchelista Pablo Ferrández y el director cántabro Jaime Martín, acompañados por la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, en una jornada en la que se escucharán las variaciones sobre un tema rococó para violonchelo y orquesta de Tchaichovsky y la séptima de Beethoven. La música del compositor alemán ocupa este año un lugar especial en la programación del festival que se abrirá y cerrará con Beethoven debido a que este año se cumple el 250 aniversario de su nacimiento. Solistas, habrá música barroca también, grupos cántabros y por último el ciclo de marcos históricos. Llevará de nuevo el FIS por toda Cantabria y contará, como en los últimos años, con una combinación de figuras de prestigio en el Circuito Internacional de Música Antigua y jóvenes promesas españolas.